Música Señores, nosotros entendemos que el movimiento cívico patriótico y todos esos movimientos como el tricolor, las jornadas que convocan a que se apoye la regulación de los extranjeros en República Dominicana. Yo creo que van a tener que buscar un candidato ya, porque el tema se le ha hecho de campaña y va a ser el principal tema que los políticos que han estado evadiendo, el tema haitiano, van a tener que pronunciarse. Vamos a dejar que Robert Cabral, el doctor Roberto Cabral y nuestra amiga María Inmaculada Núñez anuncien una jordana que tienen, una jornada, y que después nos digan quién es el candidato, para que no le pase como a los verdes que hicieron un movimiento y ahora no tienen candidato. Adelante. Muy buenos días, doctor Jacín. Buenos días a todos. Sí, es correcto. Se trata de una jornada cívica de los grupos patrióticos y organizaciones cívicas y nacionalistas para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Este evento es un evento familiar, social. ¿Dónde? Y ya a ritmo de merengue, en el Parque Independencia, porque es una convocatoria basada en la identidad de los valores nacionales, la cultura, la gastronomía, la música y valores compartidos por la dominicanidad. Entonces es un encuentro social, pero también con una agenda ciudadana, que es la reiteración y un llamado a apoyar al Tribunal Constitucional, porque es el órgano legítimo del Estado Dominicano que sustenta la defensa de la Constitución y los principios constitucionales que le dan cohesión al pueblo dominicano y al Estado Dominicano. No es posible desconocer un órgano legítimo del Estado Nacional como es el Tribunal Constitucional. Iluminada, el que sea a ritmo de merengue el lema de mañana, ¿es porque quieren darle un toque de alegría o porque el merengue es uno de los valores nacionales? Las dos cosas. Sabemos que el merengue siempre ha inspirado alegría. Por ejemplo, por ahí siempre hay una promoción que tiene años y años que dice que nunca en el mundo ningún humano se ha resistido a bailar un merengue. Eso es una promoción de una emisora que tiene más de 30 años. Y además porque culturalmente, aparte de la invasión pacífica programada que se ha hecho aquí, culturalmente también se nos está queriendo aniquilar. Se prestó en el 18 de noviembre que, por suerte, el compañero acá y un grupo de hermanos patriotas le detuvieron, le tumbaron el pulso, porque iban a entrar al altar de la patria a bailar gagá. Para nadie es un secreto que ellos también el 21 de marzo de este año también intentaban profanar el Parque Duarte. Y se han hecho una serie de situaciones donde ya al joven, ya el joven de 14, 13, 15, 16, en realidad no sabe cuál es el ritmo autóctono de nosotros. En las escuelas no se habla de carabinés, ni de mangulina, ni de merengue. Ahora lo que se habla es de un dembó, de un... ¿cómo que se llama? Reggaetón. Reggaetón y toda esa música alienante. La multicultura. Y una supuesta multicultura subrayada y entre paréntesis, si usted quiere, y resaltada. Y después que paradójicamente la UNESCO declaró hace unos años atrás el merengue como un patrimonio de la humanidad, yo creo que en el país que se oye menos merengue es en este. Entonces mañana en el Parque Independencia. Es correcto. Parque Independencia a partir de las 10 de la mañana. Vienen diversas organizaciones. Viene gente de Bonao, que es inédito en el movimiento patriótico, porque esto existe ya a nivel nacional, una plataforma nacional. ¿Cómo que se llama el movimiento? Se llama Coalición Patria Dominicano para Todos. Tricolor es parte de esa coalición. No, están invitados todos los grupos y los partidos políticos. Todas las entidades cívicas y sociales del país están invitadas, porque la coalición es una coalición esencialmente cívica y patriótica, no es partidista. ¿A qué hora comienza? A partir de las 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora ustedes estiman que la actividad va a durar? Hasta el próximo 1 de la tarde, mediodía. Bien. Gracias, pero ahora contétenme los otros. Ya tenemos candidatos. La necesidad, mire, acaba de salir una encuesta, doctor Jacín, insólita. ¿Por qué es que se va a hacer el tema electoral, señores? La encuesta dice que en República Dominicana solamente hay 497 mil dominicanos, que es la base que usa el señor... Haitiano. 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 Uno de los directivos del lobby, que es el señor Juan Bolívar Díaz, para sustentar que hace falta un nuevo plan de regularización. Ante ese tipo de conspiración contra el estamento nacional, parece que será necesario una opción política. Lo que pasa es que a mí me encanta lo de Reino de Medellín. A esa gente se le contesta, muy sencillo, ¿cuántos haitianos es que te faltan? Entonces, primero están hablando de... Usted sabe que están hablando de una cifra que es una tontería. La misma del 2012. Entonces, ¿cuántos es que tú tienes? ¿Él quiere 400 mil más? No. Ellos sustentan que en los últimos cinco años, según la ENI 2017, pagada por la Unión Europea y controlada y diseñada por el señor Baca de la UIN, solo han entrado 39 mil y tantos haitianos... Pero ¿cuánto quiere, FAPA? Es decir, tráeme todo lo que tú tienes que te lo voy a legalizar. Porque ayer tuvimos una discusión cuando nosotros dijimos que aquí habían aproximadamente más de dos millones de haitianos y que si no yo tengo esta propuesta. De que si usted desaloja el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, saca a todos los ciudadanos y coloca ahí todos los haitianos que están viviendo en las ciudades fronterizas. ¿Y en los quilombos? En los... No. En los campos trabajando. ¿Asentamientos internacionales? Yo entiendo, yo entiendo que llenarían la ciudad. Y me dijo, es que tú no tienes una idea de lo que es una aglomeración de personas. En el estadio Quisqueya lleno, Licea y Águila, lo que coge 14 mil 500 personas, hasta colgados en los asientos. Y yo dije, puede ser, pero en la isla hay 10 millones de habitantes y ahí al lado hay 10 millones. Yo entiendo que hay entre dos y dos y medio. Y me dijo, pero tú estás loco. Digo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. O sea, búsquenmelo y legalícenlo. Lo que pasa es que no te lo pueden hacer porque esas personas son no apátridas, no, inexistentes. No te pueden enseñar ni un papelito. Están invisibles. Ese es el problema. Son invisibles ante la ley. Entonces te dicen racista. Entonces yo no quiero que a mí me digan racista. El presidente de la República, doctor Jacín, en CELAC, en CELAC, admitió que había un millón de haitianos ilegales en República Dominicana. El señor presidente, nuestro representante ante la OEA, ante la Asamblea General, estableció que había oficialmente entre 700 y 2 millones de haitianos ilegales en República Dominicana. Tú le dices a Juan Bolívar, búscame el medio millón que te lo voy a legalizar. No te lo va a buscar porque su negocio es pronunciarse, no hacerlo. Si ellos buscaran, mire, este es el listado. Estos son los 500 y están aquí, aquí, aquí. No te lo buscan. Te garantizo que no te lo buscan porque ese es un juego de palabras. Es una masa invisible porque cabe ser documentación. Además, hay que entender que la movilidad del haitiano por cultura, por la misma ilegalidad, por su costumbre, no tienen un perfil alto. El haitiano, primero circula muy temprano. Marginal. Tú sales a esta hora y ya los haitianos están en su trabajo. Si sales a las 5 de la mañana, lo ves. ¿Por qué tú crees que un haitiano camina por el medio de la calle? Los que trabajan. La gente no sabe por qué se camina. Machi sabe por qué. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar, a caminar por caminos. Caminos en Puerto Rico. No tienen acera. Van y vienen, van y vienen. ¿Verdad? Muchos van y vienen. Pero ellos caminan por el centro de la calle. ¿Por qué caminan en fila india? Uno delante y otro. Fíjate que nunca caminan dos o tres. Porque esa es su cultura. Entonces, aquí hay. Tú tienes, por ejemplo, los dominicanos tienen un estilo y es que todo el mundo no va a todas partes. No. Tú coges aquí ahora mismo y aquí la gente, tú dices, ¿cuánta gente come en restaurante de lujo? Aquí son 500 personas que se mueven en los restaurantes hoy como allí. ¿Cuánta gente va a la televisión, a las radios y a la Z y aquí? Son 100 dominicanos los que se mueven en medio de comunicación. Búscalo para que tú veas que es así. Y nosotros pensamos que los haitianos, esa gente no van a ninguno de esos sitios, esa gente están en las construcciones. Constanza y Pedernales en esta semana dijeron que si sacan los haitianos se caen esos dos pueblos porque la gente vive. Esos son sitios que ellos fueron y los ocuparon. Esa es una ficción porque solamente es una parte. Los haitianos que están en República Dominicana de hace una década ya no quieren más haitianos porque los haitianos que llegan ahora. Hubo una cantidad de unos aproximadamente unos 600 que se fueron a Chile desde aquí. En Chile hay nuevas políticas ya. Pero en Chile están llegando 400 y 450 a diarios porque inexplicablemente en Chile no necesitan visa. Los dominicanos sí necesitamos visa. Hasta ahora, hasta que llegó Piñeira, que impuso una nueva política. A partir de las 10 de la mañana en el Parque Independencia y están invitados todos. Bien, señores, gracias a Iluminada Núñez y a Inmaculada Núñez y a Roberto Cabral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.